Es por ello que voy a recurrir a un material muy valioso con nuestra máxima representante de la cumbre, nuestra cantora nuestra gran María Teresa Olmos que en ese momento era acompañado por un gran guitarrista Darío Cortés, lo sigue siendo obviamente Darío Bueno, esto fue hace mucho En el 2010, en la noche de gala del 25 de mayo María Teresa Olmos con Darío Cortés interpretaban esta canción Yo soy la china del alto Bien patriota y bien mordeñal Lo dice mi escarapela Con reboso nuevo y aros fui paseando por la plaza Para saber lo que pasa Me volvía para el alto Cuando vi una linda fiesta Con gentes de tiros largos Y señoras muy compuestas Que en el que yo les cuente Lo que viene a ella pasar Del lado de la ventana Y yo estoy repitiendo En casa de mariquita Yo que soy china del auto y que no entiendo de nada Desde afuera lo entonó Y se ve un grito sagrado de laureles y de glorias De igualdad y libertades, de batallas y victorias Este canto que es mi patria y era el que tanto esperaba Se me ha prendido en el alma Se me ha prendido en el alma Así empezamos nuestro programa de hoy Gracias Tere y de aquí nuestro saludo cordial